Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alicia Roldán, soy bibliotecaria nacional desde hace unos cuantos añitos. También soy por la Biblioteca Nacional y soy también profesora de Historia de la Universidad Nacional de Julio, también unos cuantos añitos. Así que bueno, me inicié en esta tarea de bibliotecaria hace unos cuantos años y bueno, trabajé en este proyecto del SIDUCA desde sus inicios, pero también sin descontar la previa que fueron los años de integración de la Biblioteca Central de la Sede de Buenos Aires. Así fue nuestro pivot como equipo para prepararnos en tareas que tenían que ver con la integración del personal, de formas de trabajar, de formas de hacer cosas y ya más adentrar en lo técnico, en cómo estaban las bases, en cómo tenían que reparar, comentar, todo lo que significa la preparación de un trabajo técnico para preparar en ese momento una base de datos. Eso nos unió, nos dio el primer empujón, siempre habían bibliotecas en ese momento que eran unipersonales, otras que eran bibliotecas que eran con equipos un poco más grandes, entonces de momento lo que obtuvimos en esa primera instancia fue un gran equipo, nos encontramos en un gran equipo, la Biblioteca de la Sede de San Fran se organizó en departamento, que no había una posibilidad inicialmente, lo cual entonces fue un aprendizaje, después ya, adentrados en el SIDUCA, nos sirvió para compartir esa experiencia con los compañeros de las sedes de Granada, de Rosaria, de Mendoza, que ellos también, primeramente, iban a tener que transitar la integración de sus bibliotecas de departamento. Así que nosotros les entregamos nuestra experiencia para que ellos la tomaran también y iniciaran ese proceso. En lo particular, intervino en el área técnica, y bueno, era un desafío, porque además de tener que abordar este proceso, hubo que incorporar el formatomal, que era una novedad en ese momento, entonces ya habíamos iniciado capacitaciones en el proceso anterior, en este proceso pivot, como lo llamo yo, como lo llamo yo, como lo llamo chiquito, entonces ya estábamos capacitados, y eso fue lo primero que entregamos a los compañeros, como había sido la experiencia, y también entregamos, y a través de reuniones, de capacitaciones, fuimos preparándonos, nosotros puliendo, puliendo, y ellos iniciando su camino de trabajar en algún caso, con las bases y los datos que traían, y en otros casos, iniciar de ser. Así que, bueno, hicimos encuentros virtuales, en la virtualidad que se nos permitía en aquella época, en que también los apuntes, lecturas, y, bueno, eso se coronaba con reuniones en la sede de Los Adios, que fue la sede que nos contuvo, y era como que estaba medio, a medio camino, así que también tuvimos las reuniones anuales, ya, bueno, en 2004 se empezaron a realizar, pero fuera de esa agenda se diseñó una agenda para las capacitaciones. Así que, esa fue mi experiencia y mi aporte más, digamos, formal en este proceso. Así que, bueno, disfruté, lo disfruté mucho, disfruté los logros que estuvimos teniendo, acompañando en este equipo, ha pasado mucha gente. Este pasaje ha sido muy fructífero en lo profesional para muchos, muchos, por circunstancias distintas, pueden tenerlo en el camino, pero, bueno, siempre son agradecidos, porque tuvieron la experiencia de participar en un proyecto muy importante, un proyecto muy reconocido en el ámbito de la biblioteca, entonces, desde lo profesional fue muy valioso para muchos, y hoy sigue siendo lo para los que estamos, y en lo personal se fortaleció el trabajo en el equipo, hoy ya está, eso es, es un proceso que va corriendo, ya está haciendo un recetado, así que, bueno, son los recetados que obtuvimos, que continuemos, y que, bueno, la verdad es, duro posible. Así que, bueno, eso. Eso es lo que me dio del SIBUCA, y es de lo que sigo entregando, y lo que sigo recibiendo. Así que, nada, les agradezco, esa agradezca por esta participación, y esta posibilidad de hacer esta reflexión, este recuerdo, este repaso para los compañeros. Bueno, nos encontramos en las reuniones acá en Buenos Aires, bueno, en el segmento gastronómico, eso es algo que no, aunque no renunciemos en ninguna de las reuniones, en las de Buenos Aires, ni en las de las sedes, así que, bueno, siempre nos hemos preocupado, la novedad gastronómica, en Rosario, las medialinas saladitas, así como una competencia entre las de Buenos Aires, una de acá, bueno, los bizcochitos, y los mares de Paraná, sin palabras, y bueno, el que siempre nos quedó pendiente, el encuentro que siempre nos quedó pendiente, fue el de Mendoza, y también, también pendiente, un encuentro gruma, al que todo el simpa, en teología, que es como, siempre nos invitan, y bueno, ese hay que cerrarlo, y bueno, Pablo tendrá que hacer un azar, o como hace, ya sabemos que se hace, así que, bueno, pero, el capítulo gastronómico, es sumamente importante, en estos encuentros, y bueno, siempre abonando novedades, y bueno, en Rosario, tuvimos la posibilidad, de la comunidad de Rubio, por ejemplo, con Pablo, y los chicos, así que, sí, sí, eso es, es muy importante, y bueno, celebrado, siempre, compartido, eso es, eso es, eso ha sido, mi negocia, siempre he estado, adornado, ese, ese otro lugar, sí, bueno, el caso de Rosario, fue un caso particular, por lo menos, en mi trayectoria, en el centro del CINCA, porque, fui convocada, por Soledad, para trabajar, para acompañarla, para acompañar, la solidaridad, para acompañar, al equipo de Rosario, en lo que fue, la construcción, de la biblioteca de Rosario, entonces ya, en esa oportunidad, tuve, la, tuve la, oposidad, de participar, en el área, la gestión, de acompañar, de alguna manera, solidar en eso, en otros ámbitos, distintos, a mi tarea técnica, de siempre, entonces, bueno, viajaba, viajaba, en una época, fue bastante más intenso, por lo menos, era una vez al mes, ya cuando, estábamos por inaugurar, en esa vez, unos diez días, o más, en Rosario, así que, bueno, ahí compartimos, mucho más con los chicos, hicimos la mudada, preparamos la mudanza, con el equipo, con las redes materiales, trabajamos con la conservadora, trabajamos con los proveedores, siempre en comunicación con soberan, con las autoridades, de las sedes de Rosario, o sea, fue muy fructífero, ese trabajo, acompañé ese proceso, y realmente, me ha quedado, un sabor de boca, muy lindo, un lindo recuerdo, de la ciudad, a pesar de lo que hoy, están atravesando, es una ciudad preciosa, así que, bueno, combinaba un poco, el trabajo, con recorrer algo, de la ciudad, de la ciudad, y con, bueno, con la calidad de los chicos, que fue el premio, y muy compañeros, muy colaboradores, muy profesionales, en esa, la tarde se hizo, una selección de equipo, así que, tuve la oportunidad, de ver, cuál es el nivel, que tenía un acusario, en ese aspecto, y, bueno, las convocatorias, que hicimos, los recursos humanos, los bibliotecarios, que, bueno, tuvo muy buena respuesta, y, bueno, la verdad que, también, fue un lindo, una linda experiencia, en general, como digo siempre, para el CINCA, y en lo personal, todo, o sea, me dio la oportunidad, de probarme, en otras, en otras áreas, así que, que, eso lo dijiste mucho, y tuvimos, bueno, de todo, de todo, por decir, esa experiencia de Rosalia, fue linda, también, un poco participé, en la jornada, con Mariela, con Mariela, una oportunidad, con las cuestiones de gestión, así que, bueno, yo creo que me quedo mirosa, que, de dónde vengo, pero bueno, pero no, con Césis, Pueblos, Césis, Monim, que estaban en ese evento, bueno, nos comunicábamos, pero yo me quedé con él, pero bueno, me quedaba lejos, tan cerca y tan lejos, pero no, mientras pasa, de repente, es como que se rompió, aunque aún hay, algunos compañeros, que bueno, son bibliotecas, que tienen, un poco personal, porque me parece, que ese, ese elemento, de, de ser grupos, pues, grupos más narrosos, que comparten la tarea, que se dividen las funciones, eso, yo, a mí, me gustó, y, a veces, bueno, la movilidad en un área o otra, por ahí, no es tan, no, nos queda, siempre pendiente, pero, siempre, siempre, por ejemplo, el servicio, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, nos quedó, esa remora, pero siempre lo hacemos, porque, siempre fue, el servicio fue, el mostrador, para ser, el mostrador, el mostrador, no se, no se mancha, el mostrador, siempre, hay que estar, siempre, debemos salir, entonces, siempre, teníamos, teníamos que tener, esa premisa, aunque estén, haciendo, cualquier otra cosa, si hay usuario, debemos contar, vamos a colaborar, vamos a colaborar, siempre, siempre fue así, siempre fue así, sobre todo, de los programas, los más viejos, que, hacíamos, con muchas tareas, a esto me refiero, con, 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 con esta división, de trabajo, con equipos, pero, hacíamos muchas tareas, pero, siempre teníamos todos, en nuestro horario, un horario, para, de atención a todos, y, siempre, la atención al público, era, la atención al público, y la referencia, que necesitábamos, o sea, buscar información, o sea, lo que hoy tenemos, en servicios, que están, sumamente, aceptados, o sea, que son, todos, que son, cada vez más, complejos, en el sentido, de que, tratamos de, de, ofrecer, todo lo que tenemos, se fue completizando, pero, pero, siempre, está presente, o sea, siempre teníamos, esa, esa, la pasada, por el mostrador, era de todos, así, eso, los más viejos, lo son los puros, entonces, sí, sí,